...y del boxeo en general. De un momento a otro, ven ustedes la panorámica del Palacio de Deportes de Brasilia. Tiene en el centro un gran tablero electrónico, acondicionado para la puntuación de muchos deportes. Es un palacio que está acondicionado, como decíamos, no solamente para la práctica de un sinfín de deportes de sala, sino también con instalaciones de teatro para toda clase de espectáculos teatrales, musicales, etc. Según se tiene anunciado, los contendientes del combate, tanto José Legrá como Jofre, entrarán cada uno portando la bandera de la nacionalidad del rival, que luego intercambiarán en el ring. Hay una banda, la banda de la comitiva presidencial, que está americando ahora estos momentos pre-combate, estos prolegómenos, antes de que José Legrá y Jofre, suban al ring. Y vamos a pedir a Pedro Camilla, enviado especial del periódico Marcos de Madrid, tenemos al lado a Fernando Vadillo de A. Y por eso nos confundíamos, para que nos diga su parecer en este pre-combate entre José Legrá y Jofre. Bueno, pues buenas noches a todos, en mi pensamiento, es difícil expresarlo ahora mismo, yo creo que el público aquí no puede influir en el ring, pero fuera del ring se influye. Almano un griega y tremendo, y todo depende de la condición física de Pepe Legrá. Si Legrá es capaz de resistir los 15 atentos, sin pararse a un tonto e inútil cuerpo a cuerpo, o sin darle ocasión a Eder Jofre a meter sus dos manos, Legrá puede volver a España con el título. Pero si Pepe Legrá comete la insensatez de aceptar el cuerpo a cuerpo y cambiar golpes, cosa que suele hacer cuando se embalentona, temo mucho por la verticalidad de Legrá, porque sé que Eder Jofre con la derecha, pero sobre todo con la izquierda, pega con una potencia de semifesado. Gracias, Pedro Escamilla, enviado especial de marca de Madrid, ya hablaremos más adelante, durante el combate o al final. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, lo que decía el amigo Escamilla tiene razón. Eder Jofre, a pesar de que ya tiene 37 años, ha sido uno de los púgiles más seguros sobre un ring, un profesional íntegro, un hombre dedicado íntegramente a su profesión, algo feo, con una vida metódica a través de toda su vida decorrecida, y un hombre que sabe calibrar muy bien sus fuerzas sobre el ring, es un verdadero administrador de sus fuerzas sobre el ring, con una potente izquierda en gancho, y también con la izquierda sacándola, perdón, con una potente derecha en gancho, queremos decir, que es su golpe favorito, y la izquierda que también ha hecho estragos en sus rivales. Un hombre cerebral, como dijimos al principio, capaz de deshacerse del más importante rival que tenga en frente. En el centro de abril han sido colocadas las dos cajas, conteniendo los guantes, dos cajas selladas por el árbitro del encuentro norteamericano, Jay Edson, que ya está sobre el cuadrilátero. Estas cajas serán abiertas en presencia de ambos púgiles, sus preparadores y sus apoderados, y los guantes serán colocados sobre el ring a ambos contendientes. Está probando también la campana, y la expectativa crece a medida que avanzan los minutos y no hace aparición ninguno de los dos rivales todavía por las entradas de Camerino. Mientras la banda de la escolta presidencial del presidente Garazá, en Brasilia, sigue amenizando con sus interpretaciones estos prolegómenos al combate de fondo. José Legrán ha nacido en Baracoa en 1943, por lo tanto tiene 30 años, tributó en 1960, un 16 de junio, en La Habana, lleva más de 145 combates como profesional, él dice que incluso más de 160, porque han perdido la cuenta. Del récord oficial que tenemos, ganó 137, perdió 8, de los cuales 6 por puntos, y 2 por KO. En 1967 se coronó campeón de Europa, una vez establecido en nuestro país, al derrotar al francés Idemaret. En 1968 ganaba por primera vez el título mundial en Inglaterra frente al británico Howard Winston. En 1969, Johnny Palmichon le arrebata el título en Londres, en aquel combate tan discutido y que dio tanto que hablar. Había dejado Legrán el título europeo, al coronarse campeón del mundo, y recuperó este título en 1970, frente al italiano Tommaso Galli, en una velada triple. En Madrid, que se celebró en el Palacio de los Deportes, donde actuaron Miguel Velázquez y Pedro Carrasco, todos por títulos europeos. Y en 1972, hace poco menos de 7 meses, volvió a conseguir el título mundial de la categoría de los plumas, siempre vertió el Consejo Mundial del Boxeo, ante el mexicano Clemente Sánchez, en la ciudad de Monterrey. En este momento, pues Inglaterra es uno de los cúfiles más deseados por las empresas extranjeras, por los promotores, sobre todo los que montan títulos mundiales, o enfrentan a hombres de primerísima categoría, punteros del ranking. De ahí la presencia, como dijimos antes, de promotores importantes como Parnasio, Ceseña o Cedeño. Se habla de un posible enfrentamiento, si gana, lógicamente, pues se regra esta noche, con Rubén Olivares, que fue la campeón del mundo de los gallos actualmente. En este momento, es el presidente de Arrastras y Médici, presidente de la República de Brasil, saluda a todo el público, a las 26.000 personas que se encuentran en el Palacio de los Deportes de Brasilia, el que le ha aplaudido calurosamente. Decíamos que Legra es fiesta codiciada por promotores y empresarios, y se hablaba parte del combate, posible combate, con Rubén Olivares, en México, de otro combate, frente a Alfredo Marcano, también fuera campeón del mundo, en Venezuela. Sin embargo, hablando con Pepe Legra, decía que, de mantener el título, aquí hoy, esta noche, en Brasilia, su ilusión sería defenderlo, pero en España. ya que, según palabras del propio Legra, la afición española, se lo merece todo, y él está en deuda, con la afición española, de brindarle un gran combate, por título mundial, en suelo hispánico. Seguimos a la espera, de que ambos contendientes, suban al ring, y vamos a aprovechar, para que Enrique Gómez del Prado, enviado especial, de la agencia F, él es corresponsal, de la agencia F, en Río de Janeiro, nos diga algo también, de estos, prolegómenos del combate. Pues la verdad, que estoy bastante emocionado, bastante preocupado, y muy confiante. Creo que, le graba a ganar, por lo menos lo espero, de todo corazón, según todos los indicios, está bien preparado, y, lógicamente, le graba tiene que darlo todo, y tiene que ganar este combate, y seguir manteniendo, el título mundial. Muchas gracias Enrique, y confiamos en sus palabras. Ya se acerca, hacia el ring, hemos visto en imagen, lo han visto ustedes, a Eder Joffre, el que fuera, en nuestro tiempo, el gallo de oro brasileño, fue campeón, del mundo, de la categoría, de los gallos. Anteriormente, fue campeón sudamericano, también, de la misma categoría, y por consiguiente, campeón de Brasil. Sube Eder Joffre, acompañado, de sus preparadores, su manager, cortando, la bandera española. Con un corto batín azul, este Eder Joffre, el ídolo brasileño, el hombre, que representó, toda una época, en el desporte de Brasil, y que causó sensación, en todo el mundo. ¡Gracias! 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 Y ahora ya se acerca, Pepe Legras, también. Y segundos, cortan la bandera brasileña. Va a entrar, por el rincón opuesto, al que entró, Eder Joffre. Mientras seguimos viendo, en el palco presidencial, la del presidente, de Garra Estatus. Y ahora sí, este es el rincón, y aquí tenemos a José Legras, el español campeón del mundo, de la categoría de los plumas, versión Consejo Mundial del Museo. Está saludando a su rival, en estos momentos. Están siendo entrevistados, para la radio, y para la televisión de Brasil. y dentro de unos instantes van a intercambiar las dos banderas. como signo de amistad, entre ambos países. Ya que como hemos dicho, cada uno subió al rincón, la bandera, de la nacionalidad del rival. con un batín corto, de color verde, el de José Legras, que está, en este, su rincón, debemos, efectuar esos alcitos, de precalentamiento, junto a él, Kip Tunero, su preparador, y manager, su apoderado, señor Lobato, también portando la bandera, española, ya hubo intercambio, de banderas. También está el Chango Díaz, el preparador físico, de José Legras. Y vimos también a Pedro Carrasco, acompañando, a Pepe Legras, hasta su rincón. Se está haciendo ya, por los altavoces, la presentación, de ambos fútiles, y se van a escuchar, seguidamente, las notas, primero, del himno nacional español. berci, el combina, y se van a escuchar, Dios, Sayodé, y se van a escuchar, los megos blancos, la primera vez valió, para mi pasarning cuando ellos, los rec hechos de los profanos, y el desaparecelo, una vez que se va aются, y el 2015, dan un acordbayo, y el 25ºC, ¡Gracias! 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 Vamos a ver las notas del himno nacional de Brasil, ...en honor de Eder Joffre. Eder Joffre está acompañado, aparte de sus segundos, con su preparador, que es su señor padre, Eder Joffre, otrora campeón brasileño de la categoría de los Móstiles. Queríamos que José Legras se acercara a los micrófonos de Televisión Española para que le hiciera unas palabras antes de comenzar el combate, pero posiblemente la brisa que están dando los organizadores al combate. A ver, Pepe, si es posible. Pepe, toda España te está escuchando y viendo. Dice unas palabras antes de empezar. Una vez más, pues, como siempre, por el torreión español del más alto de la cima. Voy a demostrar que por algo soy campeón en Brasil, donde quiere José Legras. Gracias, Pepe, y suerte. Siempre espectacular, siempre optimista. Pepe Legras no cambia, esté donde esté. Está terminando ya los últimos preparativos para que dé comienzo este combate. Están siendo puestos los guantes a uno y otro contendiente. A la derecha tienen ustedes al fondo a José Legras, el rincón de José Legras. Está siendo presentado en estos momentos como campeón del mundo de la Catedral de los Plumas y el rincón de José Legras. Está atendido por Kit Lunero, por Chango Díaz y por José Lobato en esta ceremonia de la colocación de los guantes reglamentarios de seis soltos para el combate contra el general, Edgar Rizioto. El que le está colocando los guantes es su padre, Kit Jofre. Quince asaltos de tres minutos con uno de descanso. Árbitro del encuentro, el norteamericano Jai Edson. Jueces por parte española, Lorenzo Sánchez Villar. Por parte brasileña, Newton Campos. El médico oficial es el doctor Luis Cuburra, médico de RIN. Aparte hay otro médico también cerca del RIN. Y otro médico en vestuarios para todo lo que pudiera acontecer toda clase de accidentes, en eso la Comisión Deportiva de Brasilia ha estado bien preparada. José Legras también ha viajado con su propio médico, el doctor Juan Grimal, encargado de cuidarle y de controlar la dieta, sobre todo la alimenticia, debido al cambio de climas, cambio de aguas, etcétera, etcétera. José Legras va a lucir un calzón celeste con vivos blancos, cintura blanca y rebetos blancos y las clásicas botas blancas que ha usado siempre José Legras. A semejanza de todos los grandes campeones salidos de Cuba. Eder Joffre va a presentar un calzón azul marino y botas blanco y negro. Este es el rincón del brasileño, Eder Joffre. En este momento se despoja de su batín y ya van al centro del ring para recibir las instrucciones del juez de combate del árbitro Jay Edson de los Estados Unidos y que también puntuará junto con los otros dos jueces, el español y el brasileño. Se va a utilizar el sistema de 10 puntos por asalto. 10 puntos por asalto que se van a otorgar por cada asalto y por cada contendiente con un máximo de 10,10 o un mínimo de 10,1. Otra cláusula del reglamento indica que la campana no salvará del caos al bocador que esté caído, sino que en el momento que ha caído y el juez empieza a contar si suena la campana debe terminar de contar. Y comienza el primer asalto. Calzón claro José Legrá, calzón oscuro Héctor Joffre. 15 asalto de 3 minutos, campeonato mundial de los plumas en juego. 37 años el brasileño, 30 años el español. Guardia frontal, la de Eder Joffre. Es un hombre que cambia de guardia con mucha facilidad a lo largo del combate. Se cubre muy bien, muy cubierto el Joffre. Asalto de estudio por parte del brasileño. Legrá está atacando más, como ven ustedes, tratando de abrir la guardia muy cerrada del brasileño. ha llegado ya dos veces la izquierda de Eder Legrá a la cara de Joffre. Buen gancho de derecha ahora. Ahora está haciendo el combate que le conviene a Legrá. mucha movilidad en el secreto frente a Eder Joffre. Eder Joffre sigue tratando de ir a la pelea en corte. Ahí está su juego. Sin embargo, Legrá le mantiene a la distancia. En boxeo en línea es lo que le conviene a Legrá. y hacemos de armonía. Estudan 20 segundos el primer asalto. Suena la campana y finaliza el primer asalto. Yo soy Carvel el queso manchego el queso sano el buen cho. Mmm, queso Carvel. Carvel con su sello de garantía con su marca grabada Carvel. Tan fácil como guiñar un ojo con cámaras Kodak Instamatic. Pídalas donde vea este emblema. Estamos viendo la repetición de algunos momentos de este primer asalto en cuyo descanso hacia el segundo nos encontramos todavía bien. En este momento suena la campana y se inicia el segundo asalto. Sigue cubriéndose muy bien el brasileño con esa guardia frontal se mueve relativamente poco plantado en el suelo del cuadrilátero y hasta ahora la movilidad corre a cargo del español que sigue haciendo su juego. Pierda para rinca al aire el gosfren. Jofre mantiene el centro del cuadrilátero pero más que nada por la movilidad por el rotar del campeón de Legras. El jab de izquierda de Legras es el que mantiene la distancia hasta el momento. le ha permitido hasta ahora colocar los mejores golpes del combate de lo que llevamos de combate segundo asalto. En realidad las acciones todavía no han pasado a mayores en lo que va de combate hay respeto mutuo y hay más estudio que otra cosa temen ambos al golpe en frío siempre terrible en los primeros asaltos quince últimos segundos del segundo round tiene ustedes el marcador sobreimpresionado acabándose el segundo asalto los audaces los que están en primera línea necesitan una camisa audaz la fórmula suivalent usted que está en primera línea necesita la audaz camisa fórmula suivalent 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 el tiempo de los demás es importante nuevamente desde Brasilia donde estamos viendo la acción repetida las evoluciones de ambos contendientes en el segundo asalto estamos todavía en el descanso y los dos primeros asaltos podemos calificarlos de verdadero estudio por ambos fúgiles y quizá un par de golpes pero tímidos por parte de Legras tercer asalto ya ahora Legras está atacando más que en los primeros dos asaltos quizá está tratando de abrir la guardia muy cerrada frontal de Darjofre hasta ahora no ha cambiado la tónica del combate sigue exactamente igual un poco más animado vemos a José Legras en este tercer asalto Jofre no se decide a sacar sus golpes todavía sigue buscando la pelea en corto es lo que le va al brasileño está entrando entrando en la media distancia ambos juego aceptado por Legras aunque hasta ahora mantenía la larga distancia quizá no le convenga mucho al café este segundo Ebras debe trabajar en la larga distancia ya que en la corta los golpes de Eder Jofre pueden ser mortíferos tiene un pequeño corte en la nariz Eder Jofre el cual está sangrando quedan 30 segundos de este tercer asalto el movimiento de las piernas de Legras ahora perfecto ha estado a punto de perder el protector bucal Eder Jofre con una izquierda en jab de José Legras derecha perfecta de José Legras a la cara de Eder Jofre contundente está castigando muy bien ahora el español castigando abajo la derecha y ha tocado muy bien a Jofre que cae croche de derecha suena la campana acaba el tercer asalto ya han visto ustedes la derecha en croche de Legras como ha sentado en las cuerdas a Eder Jofre y la verdad que el primer contratiempo reglamentario se suscita en esta caída de Jofre porque en el momento en que sonaba la campana caía estaba caído Eder Jofre y el árbitro debió empezar a contar según el consejo mundial del boxeo de este combate vamos a ver repetida la acción del tercer asalto ampliamente favorable al campeón José Legras que ha tocado de derecha en croche a Eder Jofre se inicia el cuarto asalto se ha quedado el público silencioso esta ruidosa hinchada brasileña al ver a su ídolo caído tocado Legras muy bien de derecha en el tercer asalto sigue sangrando por un corte de la nariz Eder Jofre se confía ahora Pepe Legras no debe ir al cuerpo a cuerpo Jofre sigue siendo peligroso la pelea en corto ahora cruzado bien de derecha a través de Legras en ese clinch a la cara de Jofre oímos cerca a Pedro Carrasco que le grita Pepe distancia distancia eso es lo que tiene que hacer Legras no entregarse a la pelea en corta de Jofre porque se puede resartir y el brasileño es muy peligroso pegando el corto quizá el golpe del tercer asalto si hubiera venido un poco antes hubiera acabado con el combate podemos apreciar perfectamente el corte que tiene en la nariz Jofre Jofre más fatigado que Legras ya en lo que va de combate cuarto asalto no ha vuelto no ha vuelto el combate de antes a la distancia mantener con el jab izquierda frenado a Jofre para que no entre en el infighting en la pelea en corto no ha vuelto no ha vuelto no ha vuelto no ha vuelto como Jofre trata de acorralar ahora el plazo de las piernas ahí está el juego del brasileño ahí una hora de izquierda de Jofre la cara de Legras ahora la derecha cuando el juego que le fue al brasileño muy caliente Legras iba a acertar la cola en corto es un error reacción de Jofre en este cuarto asalto esta reacción lásicamente era esperada luego de la caída en el tercero ahora el mar de la derecha y la izquierda de Jofre a la sala de Legras en un gol este asalto que empezó favorable a Pepe Legras cuando faltan 15 segundos para que finalice está bien para que el brasileño se ha pasado muy bien una hora de derecha a la mesa de la cara de Legras rehecho el brasileño total de Jofre finaliza la salto en este momento reacción de Jofre cuando Pepe Legras tenía todo por delante para subir el copaco luego de haber casado a Jofre en un corto de derecha en el tercer asalto y justo cuando tomaba la campana caía el brasileño pero se ha rehecho Jofre en este cuarto asalto se acaba de finalizar y vamos a pedir a Pedro que nos diga que te ha parecido este cuarto asalto crees que Legras cometió el error de ir al cuerpo a cuerpo elegir sencillamente Legras ha hecho lo que no le debía de hacer aceptar cuerpo a cuerpo que el golpe es directo todo y los nombres de toda la potencia Legras si quiere ganar tiene que mostrar la distancia como estamos viendo hasta ahora en los primeros en el tercer asalto gracias Pedro Carrasco estamos viendo la repetición del cuarto asalto el asalto de la reacción del brasileño Jofre que lógicamente ahora se va a volver muy muy peligroso muy muy peligroso por el haber caído en el tercero quinto asalto esperamos que los segundos de Pepe Legras le hayan indicado que debe mantener la distancia no ir a buscar el cuerpo a cuerpo la cuarta distancia está el peligro sigue Jofre tratando de acotar distancia es una pena porque en el tercer asalto Legras lo tenía todo resuelto y se confió de mejor el árbitro interviene poco hasta el momento ahí está el peligro señoras y señores contra las cuerdas nunca debe estar de bien contra las cuerdas con mortíferos los golpes en corso del brasileño el tercer asalto el tercer asalto cuando tenía cuando tenía todo a su favor cuando tenía todo a su favor todos sabemos que el tercer asalto todos sabemos que el grano no es un hombre maravillero no es un peleador muy limpio así con el jazz de izquierda por delante donde debe encontrar facilidades de Pepe Legras sin embargo es muy hábil Jofre para estar en corto espera al español está haciendo entrar en su juego en la trampa del cuerpo a cuerpo parece que se ha serenado un poco el museo de Legras cuidado las cuerdas sale bien Legras en las postrimerías de este quinto asalto que finaliza en este momento un asalto bastante nivelado hasta ahora el combate está perfectamente nivelado según nuestra humilde apreciación los dos primeros asaltos prácticamente nulos este también y tercero para Legras y cuarto para Jofre una reacción increíble debe de haber caído en el tercer asalto casi justo sobre la campana en un ataque tribunal del español un trozo de derecha sentó sobre las cuerdas a Jofre en el momento que llamaba la campana y así no se aplicó el reglamento ya que el reglamento decía que en el momento de caer un postador en justiciar el juez la cuenta la campana no le salva sino que debe contar los pies el reglamento y lógicamente el caído levantarse en el segundo el segundo segundo del asalto anterior el quinto ha serenado un poco su cochear Legras este es el de Jofre con su padre Jofre y ya vamos al sexto asalto combate programado a 15 título mundial de los plumas que presenta el español en el juego Jofre prometió acabar con Legras en este combate y no se retiraba Legras ha vuelto al boxeo del principio está aparentemente recuperado pues Legras de los apuros que pasó en el cuarto está imponiendo nuevamente la larga distancia no creo que conviene lo significa muy bien sus fuerzas el brasileño como cada tanto se queda un poco recuperando fuerzas notando de que se acerque el español han llegado bien a la derecha a la cara de Jofre el señor de izquierda ese es el que le puede dar la victoria a la derecha evitar el cuerpo a cuerpo esto no es lo que se trata de lo que está intentando de hacer ahora José Legras sigue sangrando ahora por la nariz el sofre el fuerte sobre el tabique nasal y hasta ahora el combate ha vuelto por su cauce con un Legras manteniendo la distancia colocando a la izquierda ya continuamente para tocar bien la derecha de Jofre la ceja izquierda de Jofre también está inflamada otra vez la izquierda de Legras llega a la cara de Jofre estamos en el sexto asalto quedan 10 segundos y en la derecha ahora la cara de Jofre finaliza el sexto asalto ligeramente inclinado hacia el campeón del mundo José Legras a nuestro entender que se ha recuperado luego de ese ataque de esa reacción fribunda en el cuarto asalto del brasileño Eder Jofre cuando en el tercero ya había caído vamos a pedir la opinión de Pedro Escamilla enviado especial de marca para que nos diga cómo ves el combate hasta el momento pues yo veo el combate muy peligroso porque Jofre es un boxeador que me impresiona por la rapidez con que lanza sus golpes creo que Legras como dije antes cometió un gravísimo error de cambiar golpes en el cuarto round confiándose porque en el tercero había colocado un prestigio directo que derribó a Jofre por cierto estaba obligado en el reglamento que contase el señor pero no ha contado en absoluto esto es lo que queríamos preguntar según el reglamento debía haber contado si señor el reglamento se discutió el otro día y se dijo que un boxeador que había caído aunque el tronco el ámbito iba a seguir tocando y la campana sonaría cuando el boxeador se pusiera de pie si no llegaba a 10 gracias Pedro Camilla se va a iniciar el séptimo asalto los primeros escarteos de este séptimo asalto sigue la misma línea de combate escuchando Legrá a la distancia los segundos le indican a Jofre que vaya encima de él encima de Legrá todos saben aquí que la pelea puede ser del brasileño si logra la corta distancia también el fondo físico de ambos boxeadores va a ser definitivo sobre todo de cara a la segunda mitad de la pelea ya prácticamente estamos en la mitad del combate estamos en el séptimo asalto 37 años Eder Joffre 30 años José Legrá vuelve a sangrar vuelve a sangrar de la ceja izquierda Eder Joffre en el descanso en el descanso en el descanso le fue contenida la hemorragia tanto de la fleja como del tabique nasal pero vuelve a sangrar Eder Joffre no profundamente no profundamente podemos decir pero sí sobre todo la hemorragia de la ceja le molesta un poco en el ojo izquierdo al brasileño Legrá comprendido que no se debe dejar arrinconar que debe rotar continuamente alrededor del brasileño a ver ustedes como cuando queda fuera de distancia el gran se abraza enseguida a su rival para evitar ulterioridades sigue trabajando bien a la izquierda de Pepe Legrá estamos ya sobre los últimos segundos del séptimo asalto asalto mucho más tranquilo que los anteriores finaliza en estos momentos y creemos que ha habido una pequeña ventaja para José Legrá en este séptimo asalto ha tocado bien de izquierda muchas veces y está manteniendo la distancia esa distancia que le puede dar la victoria final al campeón del mundo el español José Legrá vemos como en el rincón de Eder Joffre está siendo curada las dos heridas tanto la de la nariz el tabique nasal como la de las ejes izquierdas no se sienta el brasileño en el rincón ahora no lo ha hecho y ahora vemos imágenes del asalto anterior repetidas en que el boxeo de José Legrá ha vuelto a ser lo que era al principio distancia y golpeando el jab de izquierda y marcando puntos esto es lo que le puede llevar a la victoria final al campeón del mundo octavo asalto sigue Legrá igual que al salto anterior tocando de izquierda sin embargo Eder Joffre ha dosificado bastante bien el esfuerzo a pesar de que se le nota que está un poco más fatigado que Legrá está muy bien preparado el ex gallo de oro trata siempre de que Legrá se acerque caiga en el cuerpo a cuerpo una pelea corta hasta ahora el juego de piernas de Legrá sigue intacto cosa muy importante ahí es donde parte de Legrá el público le anima cada vez que Legrá se acerca las cuerdas para que ataque ellos conocen muy bien a su ex campeón saben que su fuerte está la pelea en cuerpo Legrá trata de recuperar segundos de distancia en esos clinch como el de ahora pero hasta ahora no muestra señales de mucha fatiga ahora se va para el ataque el brasileño tratando de acertar distancias para terminar el combate con la vía rápida fase de ataque del brasileño Edgar Joffre en este octavo asalto faltan 25 segundos para que finalice el octavo asalto está cayendo otra vez en la trampa del cuerpo a cuerpo José Legrá cuando está acabando este octavo asalto último segundo del mismo finaliza el asalto número 8 asalto nivelado y salto una pequeña ventaja de Edgar Joffre que tuvo una reacción hacia el final lógicamente el brasileño sabe que debe tratar de finalizar el combate por la vía rápida Legrá lleva marcado más puntos que él hasta el momento hacía a primera vista lógicamente los jueces dirán la última palabra los jueces que son el árbitro español Lorenzo Sánchez Villar el brasileño Newton Campos y lógicamente el árbitro el norteamericano J. Edson Pedro Carrasco pedimos otra vez tu opinión ¿cómo ves ahora Pepe Legrá? Bueno Pepe se ha se ha rehecho del golpe que recibió y este asalto lo iba ganando este creo que ha sido un uno pero creo que se está rehaciendo ¿tú crees que aguantará los 15 asaltos manteniendo distancia Joffre? pues si aguanta la distancia como se hace una hora creo que gana ganará bien pero manteniendo la distancia y buscando la distancia él es un hombre que pega fuerte a la corta distancia gracias Pedro noveno asalto se inicia en estos momentos los inicios de asalto de Legrá son casi siempre los mismos con el chavo izquierda por delante no bueno está que a mitad del asalto se olvide de esta táctica y es donde a corta distancia es el brasileño todos le gritan al brasileño encima de él encima de él lógicamente es la táctica preestudiada por los segundos de Eder Joffre para este combate han estudiado muy bien al rival con películas de peleas de José Legrá y le conocen muy bien han activado bien Legrá cuando estaba a merced de la derecha de Joffre se trata de llevarle contra su propio ritmo ha salido bien Legrá de las cuerdas la lona está un tanto resbaladita ya se habían quejado los boxeadores de los combates anteriores y hay mucha resina encima de la lona hasta ahora Joffre está aguantando bastante bien al ritmo de pelea el ritmo que había enfrentado la secundaria se activa muy bien ahora no ha llegado a colocar ningún golpe Joffre el árbitro vuelve a indicar algo Legrá la verdad que no vemos ninguna antiesportividad por el momento el compate muy limpio el castillo de gracia limitado a la cara del brasileño último segundo del asalto serie de golpes de Legrá poco efectivos últimos segundos del noveno asalto nivelado pero con listero listero inclinación para José Legrá que ha colocado pocos golpes pero los más efectivos de este noveno asalto Joffre intentó nuevamente acorralar al campeón del mundo a nuestro compatriota pero no ha podido conseguirla la estuda de José Legrá muy bien controlada sobre las cuerdas le evitó un castigo que podía haber sido importante de cara de cara al triunfo que está buscando afanosamente el brasileño Eder Joffre esta es la imagen repetida del asalto anterior del noveno y recordamos que en el tercer asalto Legrá conectó un troche de derecha a la cara de Joffre y este cayó sobre las cuerdas en el momento en que sonaba la campana pero hubo segundos suficientes para que el árbitro contara a Eder Joffre y no fue así décimo asalto combate programado a 15 título mundial de los plumas en juego está transmitiendo televisión española en directo desde el palacio de los deportes de Brasilia ha dejado de sangrar ahora a Joffre momentáneamente la herida no ha sido grande ni la de la nariz ni la de la ceja izquierda sigue entrando bien la izquierda de Legrán a la cara de Joffre mayor envergadura de brazos por parte del español es más alto esto le permite le ha permitido mantener la distancia la mayor parte del combate menos en ese cuarto caldo donde la pasó bastante difíciles en el campeón del mundo lo que está pasando otra fase de digamos descanso está tratando como ha hecho repetidas veces que se adelante Legrán le lleve la iniciativa contragolpe de Legrán ahora de derecha el partido lo que está pasando es que que se hace de la derecha tiene una pasada en falso, el campeón el Jofre mantiene muchas de sus virtudes de cuando fuera campeón del mundo de los Dayos en los años 90 los años no pasan en falda la izquierda de la derecha llega repetidas veces a la cara de Jofre cuando ha finalizado este décimo asalto y creemos que con poca diferencia se lo ha notado también el español vamos a pedir a Enrique Gómez del Prado que nos diga, el enviado especial de JNF, su opinión hasta el momento hasta el momento yo creo que la pelea la está llevando Legra únicamente tiene que tranquilizarse un poco más, no entrar en corta, seguir punteando con la izquierda y a ver si saca el uppercut tú vas llevando una puntuación y creo que es favorable a José Legra yo voy llevando una puntuación, sí, y mi puntuación salen 4 puntos más para Legra en fin, eso es importante, gracias Enrique todos coincidimos aquí en que Legra por momentos está haciendo el combate ideal el combate que más le conviene, el de la distancia pero, quedan todavía 5 asaltos por disfrutar y no se debe descuidar el español ya que tiene frente así un gran rival décimo primer asalto se repite una vez más el inicio de asaltos anteriores los perros tienen que irme con esas y las que se han llevado a los patrocinadores por principio de la izquierda la derecha se repite una vez más el inicio de asaltos anteriores los perros tienen que irme con siglos con la izquierda delega por delante con intentos de Joffre de ir a la pena en corte de atacar a medida que avanza el combate lógicamente tiene que arriesgar más también el brasileño tiene que usar a la pena en corte ahora se queja de un cabezazo se queja de un cabezazo el árbitro indica que siga la pelea y ha existido el cabezazo es totalmente involuntario hay que dar en cuenta que Joffre se agacha mucho con esa forma de boxear que tiene, esa guardia frontal y la mayor envergadura y altura de José Legrá le puede profinar algún cabezazo pero totalmente involuntario mira su rincón en el cofre y está buscando una solución una táctica nueva ahora está un poco más amarillado el combate sin embargo no ha habido muchos clings ustedes lo han podido comprobar el árbitro ha tenido poco trabajo hasta el momento el norteamericano Jay X ha entrado abajo pocas veces ha entrado abajo Legrá las piernas de Legrá siguen respondiendo hasta el momento ahora sí vamos tenemos más facilado a Evers Joffre se está acabando este undécimo asalto finaliza la campana finaliza el undécimo asalto y quizá por poco por poca diferencia Legrá se lo ha publicado esto es a nuestro entender y en el entender de nuestros compañeros que nos acompañan quisiéramos que Fernando Vadillo que está a nuestro lado mandando crónicas para su periódico enviar especial de A nos dijera algo de cómo ha visto hasta ahora el combate francamente mal para Legrá no comprendo como un hombre de su envergadura de su estatura siete años más joven que el antiguo gallo de oro brasileño está boxeando como lo está haciendo es incomprensible soy el primer sorprendido ¿tú crees que en el tercer asalto tenía el combate ganado? cuando cuando lo llevó contra las cuerdas y medio dobló la rodilla a Joffre sí lo tenía ganado creo que le salvó la campana ¿debió contar el árbitro? pues no porque no no llegó a doblar a tocar la rodilla en el tapiz se apoyó en las cuerdas pero sonó sonó la campana bien gracias Fernando Vadillo cuando se inicia el décimo segundo asalto con este quedan cuatro para los quince a que está programada la pelea ha salido más decidido el brasileño acortar distancias colocar el gancho gancho de izquierda que es su cuerpo se sabe que es un hombre que pega muy fuerte con ambas manos ahora va trabando bien Legrá cada vez que el brasileño llega al cuerpo buena derecha y ahora Legrá a la cara de Joseph la izquierda sigue llegando a la cara de Joseph quizá no con la contundencia del principio pero sí marcando puntos que es lo que interesa ahí es donde se juega Jofre también Legrá cambio de golpe para el centro del ring ahora está bien Jofre está algo sentido Legrá ahora en el último cambio de golpe han sentido el castigo del brasileño todavía quedan 50 segundos de este décimo segundo de asalto la verdad sigue bailoteando alrededor del norte es bueno que tenga a veces corta la retirada del español y caña como el de ahora ahora se nota fatiga en los dos boxeadores ha bajado un poco el ritmo de la pelea Legrá en este décimo segundo asalto que finaliza en estos instantes quizá esa reacción de Jofre a mitad del asalto le haya inclinado el mismo a su favor lógicamente a esta altura de la pelea décimo segundo asalto y cuando solamente quedan tres para la finalización del combate saca a relucir el cansancio la fatiga lógica en ambos contenientes con todo Jofre todavía no se ha sentado en una sola vez en su rincón siendo atendido dándole aire masajes en la sierra sobre todo por parte de sus segundos y de su padre Jofre en el rincón de Negrá también se está trabajando activamente estas imágenes pertenecen al asalto anterior el décimo se ve en general el tono de la pelea lo ha sido muy técnico de mucha precaución cuando suena la campana y se inicia el décimo tercer asalto en estos tres últimos en estos tres últimos asaltos Jofre seguramente va a ir a por todo en la habilidad en la habilidad de Negrá está en superar un posible vendaval de golpe con ¡Encima! El brasileño tratando de que el gran se acerque, incluso él mismo se va contra las cuerdas. No se hará esperar la reacción de Joffre. Ahora ha llegado bien izquierda a delegar la cara de Joffre, a la cabeza, mejor dicho. ¡Vamos! Ambos fúgiles con la boca abierta desde hace tres o cuatro saltos. ¡Vamos! Se le escapa una y otra vez de las cuerdas. El español al último. Ha llegado bien un poco a la cara del rival. ¡Vamos! Veinte segundos quedan de asalto del décimo tercero. ¡Vamos! 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 Impresionados de este décimo tercer asalto que finaliza en estos momentos. Un asalto bastante nivelado el décimo tercero. ¡Vamos! Vamos a preguntar otra vez a Pedro Carrasco. En estos dos últimos asaltos, lógicamente, el brasileño se va a jugar el todo por el todo. ¿Podrá Pepe mantener la distancia? Si tiene pierna, sin duda alguna, para mí, la puntuación que yo llevo, le va ganando la pelea. Hasta ahora las piernas le responden, ¿tú crees así? Hasta el momento parece que veo a Pepe bastante bien. Si le mantiene las piernas, creo que en su victoria, porque hasta ahora está ganando. ¿Tú crees que Joffrey ha colocado algún golpe contundente? Sí, ha colocado uno, pero Pepe lo ha encajado bien. Y también Pepe le ha metido muchos golpes contundentes a él. Bien, Pedro, muchas gracias. Mientras vemos la repetición del asalto anterior, el último tercero, y preparándonos para presenciar el penúltimo asalto, el décimo cuarto. Este asalto puede ser ya dramático. Ambos cúpiles saben que la puntuación es muy nivelada. Quizá, como nuestros compatriotas lo llevan infinada, ligeramente a favor del campeón del mundo. Ya estamos en el décimo cuarto asalto. No, perdón. Respondido bien, De Graal, ataque de Joffrey. Ahora está tratando de derogar. Está cambiando la táctica. Corralando al brasileño que se ha visto sorprendido por este ataque terrible de Pepe Legrac. Y sorprendido el brasileño. No hace más que defenderse del ataque de Legrac. Ha cambiado la táctica radicalmente. Está tratando de sorprender a Joffrey con su propio juego. Tienen corta sobre la cuerda. Ha sentido el brasileño el ataque del español. El presidente está ahora... El presidente está ahora... Más sentido, más fatigado. Más sentido, más fatigado. Le responden menos las piernas que Legrac. El árbitro amenaza a Legrac por una nueva amonestación. Por empujar. Muy valiente, Joffrey ahora respondiendo a los golpes de Legrac. 40 segundos quedan para que termine el asalto número 14. Más que golpes en los clinch es trabar y tratar de ganar unos segundos de descanso. Por ambas partes. Finaliza el asalto del penúltimo. Y, lógicamente, ventaja de José Legrac que ha colocado los mejores golpes en este décimo cuarto y penúltimo asalto. Mucha agua para el brasileño que está muy, muy fatigado. A pesar de eso no se ha aceptado en una sola vez en su rincón. El agua derramada sobre el norteño prácticamente nos ha escapado a todos. Estamos aquí cerca del rin del Palacio de los Deportes de Brasilia. Desde donde Televisión Española está transmitiendo el combate. que, por el futuro mundial de la categoría de los plumas, están librando el actual campeón, el español José Legrac, y el aspirante oficial Eder Joffrey de Brasil. Aspirante del Consejo Mundial de Boxeo. Inauguración oficial de este Palacio de los Deportes, con asistencia del presidente de la nación brasileña, señor Garastasuz Médici. y se va a iniciar el último asalto del combate. Asalto décimo quinto. Puede ser decisivo, atención. El público anima a Joffrey para que se juegue el todo por el todo. en estos últimos recomendaciones de pelea. El primer gole punto de Legrac. La verdad es que es un golpe que no reviste mucha prescripción. El Joffrey buscando ya en los últimos minutos del asalto. El cuerpo a cuerpo. Ahí puede estar su victoria. Legrac está ejecutando más que nada a trabar la acción de los brasileños, para evitar que golpee en corto. El Joffrey trata de acorralar a Legrac una y otra vez. No se sale bien, Legrac. Este le lleva a las cuerdas a los brasileños. La acción de Legrac ahora. Pero más que nada a los brazos y a los guantes de Legrac. 54 segundos filan de combate. Nueva conectación del juez. Ya ahí es con a José Legrac. Esto puede incluir en el veredicto final. Cambio de golpes cuando son pendientes. Muy valientes los dos, sobre todo los brasileños. Se juega el todo por el todo. Ha bajado la guardia inclusive. Se agota ya el tiempo. El contacto está por finalizar. La decisión final bajó ruidosa. Y muy difícil de pronosticar. Últimos diez segundos. Perdón. Último segundo queríamos decir cuando finaliza el combate. Los segundos que Joffrey levantan ya el otro como si fuera ganador. Pero lógicamente hace falta saber la decisión de los jueces. Pedro, ¿qué crees tú? Para mí ha ganado Pepe. Ha ganado de ganar la pelea. Y el árbitro es honesto que lo dudo. La victoria es para el español, para Pepe. ¿Crees que las dos amonestaciones pueden influir? Pueden influir todos porque si las amonestaciones han sido ya por una causa. Para quitarle la pelea y que se la quitan. Creo sinceramente que la victoria es para Pepe. Porque ha ganado. Gracias, Pedro Canaco. Nosotros confiamos en que en el vestido como siempre se ven cosas extrañas. ¿Qué te parece, Pedro Escamilla, enviado especial de marca? Bueno, esto va a ser muy difícil porque no sé qué van a pensar los jueces. Según la puntuación que yo he llevado con toda impartialidad, para mí Pepe Legras tiene dos puntos más que Joffrey. Sin embargo, creo que va a influir mucho el ambiente porque si tenemos en cuenta que es como se celebra en Brasilia y que sería muy bonito que Joffrey ganara, no me extrañará nada que los jueces decidan la victoria de hacer Joffrey por puntos. De todos modos, creo que Legras se ha equivocado en 4 o 5 ocasiones cambiando golpes innecesariamente. Y de todas maneras, también creo otra cosa, que las dos amonestaciones que ha sufrido Legras en el transcurso del combate van a perjudicarle mucho a la hora del recuesto final de puntos de los tres jueces. De todos modos, insisto, para mí Legras no ha perdido la pelea. Gracias, Pedro Escamilla. En fin, el ring se ha cubierto de gente totalmente. Incluso ha subido la fuerza pública para tratar de contener a los hinchas de Eger Joffrey. Lógicamente, si dan ganador al brasileño, el alboroso va a ser increíble. La hinchada brasileña, ya saben ustedes, la famosa torcida es muy temperamental en todas sus manifestaciones deportivas. Y, lógicamente, es unido lo que vuelve, y es que ha ganado Eger Joffrey. Nosotros confiamos, como decían nuestros compañeros, en que los jueces sean ecuánimes y haya ganado Pepe Legras. Para nosotros tampoco ha perdido Legras. Es un combate muy, muy nivelado. Quizá en otras ocasiones, en estos casos, el combate se le da al campeón. Pero sí, hay que esperar que va a dar lectura a la puntuación de los jueces, juez por juez. Y aquí viene Lorenzo Sánchez Villar. ¿Tú qué dices? Pues, debido a la desigualdad técnica de corrección de uno y de otro, para mí, el campeón no puede perder el título. Es nulo y debe seguir siendo campeón. No sé lo que pasará. Exacto, es lo que decíamos, y gracias, Lorenzo, por esta apreciación. Un combate nivelado, en este caso, siempre se le da al campeón. Ya que cuando un combate es nulo, el campeón no pierde el título. Pero, en el boxeo todo puede ocurrir. Vamos a esperar que se lea por los altavoces la puntuación del juez español Lorenzo Sánchez Villar, del brasileño Newton Campos y del árbitro, el norteamericano J. Edson. Está recogiendo, precisamente, el árbitro, las papeletas de los jueces. Las ha entregado ya a la mesa de control, donde está la comisión del Consejo Mundial del Museo, con el presidente al frente, el profesor Ramón Velázquez. Y, de un momento a otro, se va a dar el veredicto. Está recogiendo, precisamente, el árbitro, las papeletas de los jueces. Las ha entregado ya a la mesa de control, donde está la comisión del Consejo Mundial del Museo, con el presidente al frente, el profesor Ramón Velázquez. Y, de un momento a otro, se va a dar el veredicto. De ganar Joffre, sería la vuelta de un ídolo del Bersil. Y se coronaría campeón del mundo de los plumas, de los gallos, en los años 60. Y sería una verdadera hazaña deportiva. De ganar José Legrá, nuestro compatriota confirmaría sus virtudes. Atención, van a dar lectura a la puntuación de los jueces. Atención, van a dar lectura a la puntuación de los jueces. 143 puntos para José Legrá, el otro juez. Unos para Joffre, el juez brasileño. Unos para Joffre, el juez brasileño. Unos para José Legrá, el juez. El joffre, el juez, el juez está formado, vencedor por puntos. Nuevo campeón del mundo de la motelguría de los plumas, ...conciencia mundial de Bocé. Señora, 19, pues ya ha perdido el título aquí en Brasilia... ...a manos de Edwin Flosser, por punto... ...situción muy nivelada, pero que ha bastado para que... ...no se dieran vencedor al brasileño... ...que se ha subido aquí el título mundial... ...de la categoría de los plumas... ...y que se convierta así en el primer bloqueador de este país... ...que conquista dos clubes mundiales. Conquistó Los Gallos en los años 60... ...y ha conquistado esta noche en el Palacio de los Deportes de Brasilia... ...el Telo Club. La verdad es que esperábamos, como dijimos... ...cualquier cosa del veredicto, lo dijeron también nuestros compañeros... ...y ha sido así, querido. José Legrá ha perdido el combate... ...con pocos puntos de diferencia, pero... ...se ha tomado el título... ...de campeón mundial de los plumas... ...para nuestro país. Tógicamente la algarabía aquí en el Palacio de los Deportes de Brasilia... ...es indescribible. Las imágenes lo pueden decir. Pepe Legrá... ...se marcha... ...sonriente, se acerca ya a nuestro cicrófono... ...y nos va a decir unas palabras. Pepe, sabemos que no habías tú perdido. Hombre... ...eso lo sabe todo el mundo... ...que no he perdido, pero afuera pasa eso. En España han visto el combate... ...y saben que tú haces un buen combate... ...y que lógicamente el título debió quedar en sus manos. Muy nivelado... ...eso lo sabe todo el mundo... ...pero lo sabe esto... ...es un negocio y pasan estas cosas. Yo seguro que no he perdido. Él no lo reconoce. Él decía un empate. Dice él, pero el bolsón es así. Gracias Pepe. Pues sí... ...con lágrimas en los ojos... ...es ceregrános ha dicho estas palabras... ...no sé si habrán llegado... ...bien hasta los oyentes... ...los señores espectadores de Televisión Española... ...porque la algarabía aquí es... ...es sorprendedora... ...prácticamente no nos oímos ni nosotros mismos... ...el calor es sofocante... ...debe hacer 42 grados de calor... ...porque... ...lógicamente la alegría... ...de la torcida brasileña... ...es justificada... ...su ídolo... ...es nuevamente... ...campeón del mundo... ...va a ser sacado en volandas... ...prácticamente no se le ve... ...en ese marimán... ...de gente que tiene ustedes en imagen... ...sobre el ring... ...del palacio de los deportes... ...de Brasil. Bien... ...ya con estas imágenes... ...el ring totalmente cubierto de gente... ...y por ahí... ...por el centro... ...está el nuevo campeón del mundo... ...de los plumas... ...el brasileño Edel Jofré... ...nosotros vamos a dar... ...por terminada... ...esta transición... ...y esta conexión directa... ...que Televisión Española... ...el estadounidio... ...desde el palacio... ...del nuevo palacio... ...de deporte... ...de Brasil... ...señoras y señores... ...amigos de toda España... ...amigos de Televisión Española... ...agradeciendo... ...la atención... ...dispensada... ...queremos que... ...haya sido sagrado... ...de todos ustedes... ...y nos despedimos... ...hasta pronto... ...desde Brasil... ...ya deseándoles... ...muy buenas noches... ...devolviendo la conexión... ...a nuestros estudios centrales... ...en Prado del Rey... ...ah początos... ...el caso... ...el caso... ...la.. ...el caso... ...es el zapato... ...señor Sauce... ...el caso... ...el caso... ...el caso que nos intensivo... ...el caso... ...de sentido... ...el caso... Gracias.